Mire, los alcaldes son una figura tan interesante, porque siempre están llorando que no tienen chavo, que están pelados, que ay Dios mío, y te dicen que son indispensables, entonces uno quiere creerle, uno quiere apoyarlo, pero es que la contralora se nos informe que la verdad es que uno dice, pero si eso es un ántro de corrupción. Con nosotros la contralora Yasmin Valdivieso, ok, contralora, antes que todo, pudiera usted decirme, por favor, ¿cómo es su nombre? Yasmin, Yasmin, yo sé que Yasmin no es, su nombre, después de 12 años de contralora, ¿podríamos dejar ya atrás esta controversia de cómo se pronuncia su nombre? Mira, la realidad es que la mayoría de la gente de la familia me dice Yasmin, pero es porque me dicen Yasmin Marín, que es como mi nombre completo, pero técnicamente, según vi mi certificado de nacimiento, es Yasmin con un acento en la I. ¿Quién lo inscribió? Pues sería mi papá el que fue a registrarme. Pues, este, ya sabemos gente, la controversia se acabó, por favor, en todos los otros medios que siempre nos monitorean, porque sabemos que le encanta ver lo que nosotros hacemos, muchas veces para criticarnos, otras veces porque nos quieren mucho. Yasmin Valdivieso está con nosotros, la contralora de Puerto Rico, que contralora, por favor, ¿cómo es eso de que le dieron unos chavitos ahí a un alcalde y los que supone que eran para las cositas de FEMA y pues, ups, se los puso en otra cuenta de otros asuntos? Mira, la realidad es que las cosas que pasan en algunos de estos sitios uno se queda asombrado, realmente eso fue el municipio de Maricao, donde unos dineros que recibieron de FEMA, ellos no necesitaban para otra cosa, así que supuestamente se los prestaron a otra cuenta, después los devolvieron, pero la realidad es que no devolvieron la cantidad completa y pues, un problema. Pero yo sí te tengo que decir que a través de los años, que a través de los años, todavía estas cosas pasan, pero a través de los años, yo creo que en mis 12 años, yo creo que estamos viendo mejoría, viendo mejoría, no del todo, pero estamos viendo mejoría. Sí, sí, antes se robaban mil, ahora se robaban 990, son mejoría. Está mejorando, está mejorando. Déjeme decirle que cuando yo empecé a rebajar, decía cada 10 onzas, decía estamos mejorando, así que siempre son buenas las onzas. Ok, nada, es que Contralora, de verdad, es que es obvio, y me perdona, en el caso de este alcalde específicamente, que era don Gilberto Valentín, este muchacho, este señor, porque es un alcalde de muchos años, tenía una costumbre de contratar siempre a su hermano para hacer los trabajos de obras públicas, y de pura casualidad, le pasó los chavos que eran de FEMA a obras públicas, oye, qué cosa, para hacer unos trabajos y después dice que lo iba a devolver, me sigue, ¿verdad? Bueno, pero lo más increíble es que no le importa pagar todas las multas que le he puesto en la oficina de ética gubernamental, o sea, yo no entiendo, te ponen multa, tienes que pagarla y no te importa. Sí, ¿no? Y el FEI, la UPA no lo sacaba y el pueblo seguía votando por él, así que bueno, nada, por otro lado, Contralora, usted fue la que sacó la información, ¿verdad?, original del Departamento de la Vivienda y el caso de los primos. Ustedes se dan cuenta porque, ¿verdad?, por un asunto de renta que no vamos a entrar ahora, es común que en Puerto Rico se den este tipo de contratos donde viene fulano que recibe fondos que no puede contratarse a sí mismo ni agente ni empleado y contrata a un pana y ese pana lo contrata para atrás a través de un tercero y otra empresa. Aparenta ser que sí, ¿verdad?, me perdona, pero es que en el Contralor no llegan, ustedes no le informan, no es obligatorio ni compulsorio el que los subcontratos se informen. Así que yo le puedo dar un contrato a una empresa y esa empresa viene y contrata a fulano y fulano contrata a me engano y me engano y me contrata a mí para atrás. Entonces, ¿no deberíamos ya pasar reglamentación para que toda gestión que tenga fondos públicos tenga que todos sus agentes y corporaciones y demás estar también publicado en la oficina del Contralor? Bueno, es que la realidad es que la regla general es que tú no puedes subcontratar. Esa es la regla general. Y para tú subcontratar tienes que solicitar un permiso. Aquí el problema, yo estuve discutiendo esto la semana pasada con el secretario de la vivienda y a mí me parece que sería tal vez bueno el que, bueno, no solo si fiscalizaran y fiscalizaran como deben fiscalizar, que eso es una, pero dos, tú no das un contrato y tienes a 30 años una persona haciendo lo mismo sin que le estés cuestionando qué es lo que está haciendo. Bueno, nosotros cuando encontramos esto, lo encontramos, bueno, a mí mis auditores me lo traen a principios del 2019, o sea que ya se había visto desde el 2018 cuando comenzamos la auditoría, lo presentamos en junio del 2019 a la oficina del inspector general de vivienda, vimos otras cosas que al fin y al cabo vivienda decidió, el JOT decidió no verlas, sin embargo ahora que vivienda está haciendo auditoría de estas entidades, pues la semana pasada de nuevo llamé al secretario y le dije pues que sus auditores que había contratado, pues que los dirigiera en, pues en ciertas cosas que nosotros no habíamos podido entrar. Sí, ya entendí, este, ok, controlora, por último, es que yo pienso que todos los subcontratos y todas las empresas, tú tienes que tener contratos con el gobierno, no hay problema, pero tienes que publicar toda la gente con la que tú de alguna forma y eso, y eso es con los que tú contratas también, pues es que hay demasiado truco, controlora, se contratan a fulano y fulano contrata a mi engaño, su trano parencejo y terminan los chavos regresando. Pero por eso es que, por eso mismo es que las reglas generales no hay subcontratación, porque también además que pierdes, mira, creo que fue un informe de San Germán o de Laja, de Laja, que siempre contrataban a la misma persona, pero la misma persona hacía de todo, porque él era electricista, plomero, hacía ceras, hacía de todo, y la realidad era que ese contratista subcontrataba todo, y lo que le pagaba el subcontratista era menos de la mitad de lo que él se metía al bolsillo por hacer absolutamente nada. Contralora, gracias, pero en Bayamón pasó eso con Bo Mainens, él se llevaba todos los contratos de escombro, de dar servicios legales a la legislatura y todo, pero nada, pagó por Cataño y un reloj. Muchas gracias, Contralora. Siempre a la orden, siempre a la orden. Me mando Valentín. Gracias, Contralora.